Hay gente que son graciosos. Usted dijo, yo lo escuchaba, que Marco Jorge es de la tendencia de Tito, eso no es verdad. ¿Qué no? Eso es mentira. ¿Por qué? Se lo digo yo y que me lo diga él que le da la tendencia de Tito. Pero entonces que el gobernador es un mentiroso si él dice eso. No, pero entonces, pero antes quizás no lo diga. Pero él no es de Tito Bejarano. ¿Y de qué? ¿Qué sucede? Cuando el hombre se da cuenta que no hay forma humana de que él pueda cumplir, primero, la desarrollo fronterizo, ahí eso es un espacio hueco, ahí hay muy poca capacidad gerencial y poca visión de Estado. Por eso yo digo que la única institución del Estado que no tiene un spot, mira, está Zapita Jaya que usted mencionó ahí, tiene un spot de la presidencia de la República. La única institución que no siente orgullo del Estado Dominicano es por desarrollo fronterizo. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso, yo estaba ahí y eso me hace sentir hasta mal. Yo no voy a hablar de eso, yo digo público, se está grabado, que el presidente le pidió. Entonces ahora, para sacar provecho político, dice que Tito, 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 Tito no habrá un gobernador en esta provincia. Pero, Tito... Cuando el donel Fernández puede nombrar a Amalia, pero Tito no puede decir que no habrá ningún gobernador ahora. Pero, Tito, fue que lo sugirió. Ah, bien. Lo que le hizo ese equipo de Tito Bejarán a Marcelo Cordero, no tiene perdón, hicieron, convocaron a todo su sector, trajeron hasta la prensa de la capital para recibir al nuevo gobernador. ¿Y no hicieron eso como hacer? Mire, señor, eso fue un acto atropellante. Tito Bejarán va como embajador para Argentina. ¿Tito? Sí, ya que antes que se vaya este año, esos pasos se dan. Espera, espera, espera. ¿Tito lo va a sacar de la frontera? Pues yo creo que le hace un favor, que tenía pendiente. Cuando se ve una regla, una embajadora, unos casitos que vienen por ahí, ¡pam! Ahí se va a Tito. ¿Qué? Se lo digo yo, yo tengo la información. A mí me hicieron una pregunta con relación al desarrollo fronterizo, y yo dije, a mi parecer, de lo que está pasando. Ya esos informes se fueron para allá y están claros. Ok. Porque ahí se están llevando unos temas en justicia. Entonces, por esa situación, yo le envié una comunicación al presidente. Eso se supo. ¿De cómo? Pero usted se imagina, Tito Bejarán, con esos casos de los burdosos de la frontera y la cosa que hay. ¿Quiere que puede ser tranquilo? Son casos pequeños. ¿Con cuál? No, yo no quiero, después piensa que le estoy diciendo que hay muchos temas que resolver. Para darme unos datos de los candidatos que están mejor posicionados en la provincia, especialmente a la senaduría. Le encabeza por mucho el senador Eugenio Luz y Alejandro y Tito, que tienen una percepción en valoración. ¿Qué? Alejandro está cerca de Tito. Tito, tiene un término medio, miden a mayor. No. ¿Usted sabe quién encabeza esa Tito Bejarán? ¿La diputada? La diputada. Lo miden a senador y lo miden a diputado. A diputado, Tito tiene casi un 33. ¿Cómo va a ser? Dentro de los diputados. ¿Entonces el senador tiene menos? Mucho menos. Han tiene como un 42. Sí.